apoyarla y hacer realidad lo que tanto deseaba, adelante. Tatis Lollani es una joven recién egresada de la universidad, donde estudió comunicación. Hija de padres inmigrantes originarios de Chihuahua, México, está buscando oportunidades para hacer realidad no solo sus sueños, sino los de toda su familia que desea verla triunfar en televisión. Por eso, Tatis se atrevió a enviarnos un correo electrónico pidiendo una oportunidad para colaborar en Despierta América. Tatis, ¿por qué decidiste enviar ese correo a Despierta América? Bueno, yo me atreví a mandar ese correo porque yo quise ver, probar mi suerte para ver qué pasaba, si me contestaban, porque he perdido tantas oportunidades por culpa de la pandemia. De hecho, nos hemos visto varias veces y siempre ha olvidado su trabajo y hoy es un privilegio muy grande de estar aquí, y que usted me esté entrevistando y por esta oportunidad. Entonces, ¿tú sueñas con ser reportera? Sí. Le voy a hacer un reto. A ver si te atreves a hacerlo aquí en Despierta América, ¿ok? El reportaje de los 60 años de televisión no lo voy a hacer yo, sino que lo vas a hacer tú. Yo. Tú solita. Ok, me atrevo. ¿Te atreves? Sí, me atrevo. Ok, entonces, damas y caballeros, el micrófono es tuyo. Y adelante. Bueno, bienvenidos, amigos, yo soy Tatis Yolani, y aquí nos encontramos festejando los 60 años de Univisión. Vamos a ver cómo fue el festejo. Familias enteras llegaron a La Placito al ver a celebrar 60 años del Canal 34 de Univisión en Los Ángeles, que desde sus inicios en 1962 ha apoyado a la comunidad. ¿Qué es lo que más le gusta ver de Univisión 24 en Los Ángeles? Las noticias a las 6, edición digital a las 12 y media, y Despierta América los domingos. Para mí, lo que yo prefiero más es el deporte. Lo que más me gusta ver son los artistas, el show, la alegría de la gente que opine. Despierta América, con Carlitos, Carla, Francisca. Porque los solicita, porque son unos buenos conductores. Miles se unieron al festejo y en la fiesta pudo hablar con Isaac de Levántate Show Radial en Key Love. ¿Y qué significa para ti celebrar hoy estos 60 años? Pues eso de estar en la misma casa donde han estado grandes periodistas, como Jorge Ramos, como María Elena Salinas, aquí comenzó León Krause, por ejemplo, que actualmente está en el noticiero. También pudo cotorrear con los chicos del bueno, la mala y el feo. Y te estaba viendo, fíjate, ¿no serán mi hija? A lo mejor y sí. Oye, ¿se parecen? La hija perdida del feo. A ver, préstale tu sombrero, feo, Tatis. A ver. ¡No! ¿Pero qué es contra mí, papá? ¡Fero, la encontraste! Por fin. Después de tantos años perdida. Al fin lo encontré. No, mejor no digas porque eres choso, pues. También pude platicar con personalidades de la tele que se unieron al festejo. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas, y más en los milenios que ven, en los noticieros que ustedes cubren? Miren, yo creo que en ese país todos venimos a triunfar, y yo creo que lo más importante es siempre decir que sean las oportunidades. Cuando alguien te dice, tú puedes hacer tal cosa, decir que sí. Y luego después averiguas cómo se hace. Y los sueños, claro, que se cumplen realidad, porque yo estoy al lado de usted. ¿Qué mensaje o consejo le puede dar a usted, que empezó su carrera aquí, a esas nuevas generaciones que están comenzando su carrera como yo? A ver, ¿qué mensaje? Que no te partes de la comunidad. La comunidad es lo más importante. La gente es la que tiene el poder de seguirte viendo, y de querer verte, o de no querer verte, y no seguirte viendo. Y después me atreví a editar. Hay algo que me impresiona, y que está aquí la reportera que se atrevió, editando ella solita. A ver, fíjale usted, y vamos, mira, ¿qué te pasa? Síguele, síguele. ¿Tiene madera, Mac? Pues sí. Pero casi sí tiene madera. Y así fue la fiesta, celebrando los 60 años de Univisión 34 en Los Ángeles. Yo soy Tati Zolani, y yo me atreví en Despierta América a hacer este reportaje. Regresamos con ustedes para ver más en el estudio. Bueno, Tati, ¿tati? ¿Cómo queda? No, 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 Tati. ¡Qué buena! Tú eres ya una veteran hace tiempo, no me engañes, tú eres una bárbara. ¿Tati, qué es esto? Esta niña me hace el trabajo hace 10 años. Sí, la verdad que sí. Nunca un titube de nada. Exactamente. La verdad que mira, tienes trabajo. Desde que le pusieron el micrófono, se arrancó casi un poco al mes. Así que la resella. Felicidades, Tati. Bella, bella, bella. Al comienzo del segmento hablábamos que tú fuera de cámara nos decías que la disciplina es muy importante. Para alguien como ella, para personas que están comenzando, en esta industria, Tati. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a aquellos que tienen el sueño de estar en el entretien? Bueno, en cualquier profesión que sea, la disciplina, señores, que sepa la persona que te contrata o aquel o aquel o aquel que cuenta contigo para cumplir a tu hora y a cabalidad lo que te toca hacer, eso es todo. Aunque a lo mejor no todos son tan expertos como aquel. Para mí triunfa más un disciplinado que un talentoso indisciplinado. Y eso es así. Y tener disciplina hasta para no perder la mira de tu sueño, ¿no? Está todo ahí, ahí. Sí, definitivamente. La perseverancia y la disciplina valen mucho más que el talento. Pero mucho más. Mucho más. Oigan, más adelante aquí en Despierta América tenemos muchas sorpresas para Charity.